En un aposento alto, con un anís me pegó, suelto que te esperaba, la promesa del Señor. Dios manda a llorar poder, Dios manda a llorar poder, Dios manda a llorar poder, a cada corazón. Dios manda a llorar poder, Dios manda a llorar poder, Dios manda a llorar poder, a cada corazón. Un estruendo de los suelos defendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el gran Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios manda tu gran poder a cada corazón.